Celebró CIDH entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición de Personas en México. Expresó a ONU preocupación por violencia en contexto post-electoral de Honduras. Debe redoblar esfuerzos Costa Rica para lograr igualdad de las personas con discapacidad. Le recibo con gusto en este informativo. Acompáñame a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento información Derecho Humanista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la entrada en vigor de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada el 16 de noviembre de 2017 en México. Además, el organismo destacó que esta ley responde a los estándares internacionales sobre derechos humanos en la materia, establece la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de las personas desaparecidas, la imprescriptibilidad del delito, la declaración de ausencia por desaparición, así como herramientas para la atención especial de víctimas y familiares, entre otros aspectos. Es una legislación trascendental ante el alto número de desapariciones, dijo la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para México. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la CIDH expresaron preocupación por los graves hechos de violencia registrados en el contexto postelectoral de Honduras e instó al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos. Asimismo, ambos organismos condenaron los saqueos y daños a la propiedad privada ocurridos en los últimos días en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades, por ser estas conductas incompatibles con el derecho a la protesta pacífica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 60-2017 dirigida al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y a los Secretarios de Desarrollo Social del Trabajo y Previsión Social y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según la investigación de la CNDH, la Secretaría del Trabajo identificó a una persona de 12 años de edad que laboraba como jornalero agrícola, a quien se retiró de sus labores y se le garantizó la liquidación respectiva. Ello confirmó que la Autoridad del Trabajo Local omitió adoptar acciones para prevenir el trabajo infantil en condiciones contrarias a la ley e implementar aquellas correctivas respecto de los patrones y empresas agrícolas, haciendo notar que el trabajo agrícola es considerado una labor que puede tener repercusiones en el desarrollo integral de la niñez. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México obtuvo el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo 2017 otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por fomentar la inclusión laboral y la no discriminación de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres y hombres, jefas y jefes de familia con preferencia sexual diferente a la heterosexual e indígenas. En representación del presidente de la CODEM, Jorge Olvera García, el primer visitador general, José Benjamín Bernal Suárez, recibió el galardón que consagra los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, donde se subrayó que inclusión significa la participación de todos y eliminación de las barreras. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica insistió en que el país debe redoblar esfuerzos para adoptar las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. El llamado de la Defensoría se da como resultado de las situaciones que conoce la institución relacionadas con las diferentes condiciones de discriminación que experimentan las personas con discapacidad, tales como educación, trabajo, acceso del espacio físico, transporte público y recreación. La Defensoría, en un informe final con recomendaciones, instó a las sucursales de la Caja Costarricense del Seguro Social para que tomaran las medidas necesarias para que las resoluciones de pensión del régimen no contributivo de las personas que cuentan con alguna discapacidad puedan ser resueltas con prioridad. Este lunes comenzó en Puerto Vallarta, México, la reunión preparatoria para la Conferencia Intergubernamental sobre Migración Internacional, en la cual se adoptará un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. En el encuentro de tres días, los Estados miembros de la ONU, la sociedad civil y otras partes interesadas definirán conjuntamente una visión para el pacto. Revisarán los resultados y las recomendaciones recopiladas durante la fase de consultas que se realizó entre abril y noviembre de este año, que analizarán el futuro del proceso. La Representante Especial de Naciones Unidas para la Migración Internacional detalló que hay 250 millones de migrantes en el mundo y ellos se mueven en circunstancias muy diferentes. Esto es DHWeb Noticias, la esperamos cada día para presentarles lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima!